La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Odilín Morel, solicitó a miembros de la Sala Capitular del Cabildo de este municipio de San Francisco de Macorís una escuela para capacitar a los jóvenes de zonas vulnerables de esta ciudad. Estamos solicitando a la Sala Capitular la aprobación de una escuela de capacitación, mi divina patria, en Vista al Valle, porque creemos que conformando esta escuela de capacitación, nuestros jóvenes dejarían de delinquir y eso es lo que queremos, que nuestros jóvenes se capaciten para evitar que esta delincuencia siga su aumento. Para NTN, Joanny Cordero.